Ahí vamos Vamos a proceder a hacer un trago muy argentino que farneé con coca a mi me gusta medio así un poquito de fernandito huevo de la cola esa es la mejor parte con la espumita y ya farneé con coca hoy nos tocó hacer empanadas pero estamos haciendo la masa también guarda eso se ve muy mal y ya se ve muy mal y ya se ve muy mal y ya se ve muy mal mayo may the force be with you que me vuelve y bueno y bueno ya que no me podía quedar atrás que solo Mario y Jorge se ponen a cocinar o hacer inventos ahí yo también me uní al reto de cocinar que puta voy a andar sabiendo mi señora está haciendo esto es una quesadilla salvadoreña que se acompaña con un rastecito y cuando usted es resultado final ahí se lo vamos a enseñar yo no sirvo para la cocina no sirvo para la cocina La misa te cattice Por qué rompiste mi corazón La misa te cattice 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 Esperando aquí La salida de nuestro nuevo sencillo Super feliz con mi super brother Acá desde Miami Veni, 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 super feliz, voy, hágale mi hijo. ¡Ahhh! 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 Más tan feliz todos los días ¡Ahhh! Estoy yendo a una visita de dentista porque tengo dos dientes que están medio escobidos, medio fuleros entonces el dentista me dio hace un par de meses y me dijo, mirá limpiate estos dientes bien de esta manera o si no, lo vas a perder así que me los limpié, a ver qué pasa acá presento a mi dentista que recién me salvó de los dientes, que se me caigan ¿cómo te nombra? Gustavo Garcés, estamos en Englewood, New Jersey ya está haciendo propaganda gracias Gustavito aquí está el ejemplo nos dedicamos al basquetbol también, viste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!